Buenos días, buenas tardes. Soy Encarnación Jiménez, soy de Estamiola, de Cádiz. Y soy de la congregación de religiosas adoratrices, que entré en esta congregación con 19 años. A mí me enamoró la vocación de adoración al Santísimo y las jóvenes que estaban en la calle en prostitución. Y ahora estoy misionera, llevo 40, casi el año que viene cumplo 40 años en América. Y desde este momento estoy en República Dominicana, en Santo Domingo. Y también suplo un poquito en Haití, porque tenemos una misión nueva en la frontera con República Dominicana. Yo estoy muy feliz y contenta de estar por allí. Hay mucho trabajo, necesitamos mucho, hacer mucho. La vida pues es muy bonita cuando se ve con fe, con amor, con cariño. Y no nos cuesta nada el estarse lejos. Mi familia, cuando yo vengo por aquí, me dicen que cuándo me voy a quedar. Pero bueno, cuando el Señor quiera, porque yo no tengo por qué decir cuándo me quede, sino cuando yo quiera. Si me quedo allí y me tengo que quedar para siempre, pues con mucho gusto. Yo le doy gracias al Señor por haberme dado una familia que me educó en la vida cristiana. Y me dejó, me dejó que yo pudiera ser. Tengo cinco hermanas y ellas son cuatro ya casadas, con nietos. Y aquí estamos felices las cinco, que el Señor también nos ha concedido. Podemos vivir este año las cinco juntas. ¡Gracias!